Poca gente sabe que los tratados que habilitan la toma de decisiones del CIADI solo permiten que las empresas transnacionales extranjeras enjuicien a los estados y no viceversa. Pueblo hondureño, latinoamericanos, caribeños, es momento de indignarnos. Los estados no pueden enjuiciar a las empresas transnacionales en el CIADI. Solo las empresas transnacionales pueden enjuiciar a los estados. ¿De qué tipo de justicia internacional estamos hablando si solo una de las partes puede enjuiciar a la otra? Pero además no son jueces los que administran justicia, sino meros árbitros que se los paga por participar como jueces en ese caso específico. Es decir, son jueces privados, que se los paga de forma privada por parte de las mismas empresas y del estado que tiene que defenderse. Es un sistema absolutamente lo que los técnicos llamamos asimétrico, que no permite una verdadera igualdad de condiciones. Y en muchos casos, inclusive, los arbitrajes que enjuician o en donde son víctimas los estados latinoamericanos se llevan a cabo exclusivamente en inglés, cuando supuestamente la materia de controversia ha sido la legislación hondureña, salvadoreña, colombiana, peruana, ecuatoriana, en donde obviamente el idioma predominante de uso oficial es el castellano. Todos esos sesgos de un sistema que no representan una verdadera justicia no contribuyen al desarrollo local, ni al desarrollo sostenible nacional, ni a las aspiraciones de todo un pueblo. Por eso es pertinente y adecuada la decisión de Honduras en el marco de su defensa técnica, de precautelar sus intereses, de cuidar la legitimidad de las decisiones constitucionales y legislativas, de dar por terminado el régimen de las sedes, que no era otra cosa que tratar de privatizar la soberanía de Honduras y de generar un esquema totalmente paralelo al régimen democrático y constitucional de la República de Honduras. Creo que es absolutamente claro por qué la necesidad de haber dado por terminado el convenio del ICSID del CIADI en el Banco Mundial como parte de la estrategia de defensa jurídica de Honduras.